Ahora lo que vamos a hacer son 5 pasos básicos para poder entrenar, que los pueden aplicar después en secuencias o solamente como entrenamiento. Primero vamos a trabajar lo que es golpe de cadera. Golpe, 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 golpe con una variación. Golpe, golpe, doble golpe. Voy llevando el peso hacia una cadera y hacia la otra sin levantar el pie, pero voy pasando el peso. Entonces es golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Ahora, un y medio. Abajo, arriba, pequeña patadita. Abajo, arriba, patadita. Abajo, arriba, patadita. Abajo, arriba, patadita. Vamos a hacer al frente, girando. Al frente, girando. Después vamos a hacer golpe de lateral del pecho. Solamente torso, lateral, 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 lateral. Bien, vamos a hacer avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Y cuando avanzamos, hacemos un pequeño shimmy, un twist, ¿sí? Twist, 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 twist. Entonces, avanzo, retrocedo. Avanzo, retrocedo. Y cambio. Avanzo, retrocedo. Avanzo, retrocedo. Entonces, vamos primero. Golpe, golpe, un y medio, pecho, avanzo, retroceso. Y el último paso que me gustaría que practiquemos es el shimmy. La vibración en planta egipcia, ¿sí? Rodillas adelante y atrás. Siempre recuerden la postura de belly dance. Hombros hacia atrás, pecho hacia arriba, sin sacar la cola. Flexiona bien. Y las rodillas, sin trabar, van a ir hacia adelante y atrás, desplazando y moviendo la cadera. Vamos con la saca. Cambio, nueve. Giro. Cambio. Giro. Avanza, retrocedo. Cambio. Dos. Giro. Cambio. 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 Vamos, torno, golpe, muy bien, frente, primero, gira. Vamos, torno, lateral, lateral. Vamos, torno, estiro, cambio, ex, muy bien, muchas gracias, espero que les sirva esta práctica.